Esta tarde Hola, soy Alejandro, bienvenidos a Fart Russies Somos un restaurante mexicano inspirado en comida gourmet por nuestro chef Spahary's Esta es la tercera locación que abrimos tenemos la cuarta en Lincolnshire Ustedes pueden ver todo es muy folclórico, muy mexicano Vamos a hacer una pasadita por aquí Vamos a ver el cuartito de cleaner Esta es la cabeza del restaurante Buenas tardes Estamos haciendo una introducción para sacarles un video en internet Paralea Esa es nuestra parte privada para el evento inspirado en el canal Excelente Inspiración, verdad que es sobre todo Es lo que te han Tremendo Gracias, tengo que chavar ¿Para? ¿Para? ¿Para allí todo esto? El food Esto es något Tras de área de la Barra un placer salen todas nuestras margaritas ellas las hacemos cada mañana El primer domingo se llamó nuestro Bloody Bar. Vienes, te haces tu Bloody Mary con los ingredientes que gustes. Y nuestra sorpresa para las señoritas. Tremendo. Siempre se lleva a su susto. Aquí estamos muy bien. Conduciendo nuestro espacio. Tristemente ya viene el clima frío, pero igual vamos a tener todo calientito. Estamos esperando a ver si nos ponen pechito también para poder igual seguir mostrando. Es una elegancia estar aquí en este lugar, precioso. Se lo recomendamos para todos los visuales. Bienvenidos, bienvenidos. Por último. Te lo tenemos ahora que ha visto todos los servicios. ¿Mi tía? Claro, claro, claro. Bienvenidos. 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 Y aquí tenemos nuestro otro patio, nuestro hotel. No, está grande, ¿verdad? Muy precioso lugar para... También los invitamos el día de octubre 31. Vamos a tener un tequila dinner también. Claro que sí. Con DJ a concurso de disfraces. El ganador se lleva una botella de tequila. Y bueno, va a ser aquí. Todo va a estar cubierto. El DJ va a estar por allá. Tequila gratis toda la noche. Están invitadísimos, octubre 31. Para que ya vengan a cerrar sus tickets. El DJ va a estar aquí al pendiente todo el tiempo. Y esperemos contarlo con su atención, que es sobre todo una bendición estar en este lugar. Claro que sí. Muchas gracias. ¿Tu nombre? Alejandro, mucho gusto. Bendiciones. Bendiciones.